Hola Aces, bienvenidos de vuelta, esta vez vamos a hacer este fácil modelo del Boeing X-45B, que fue un bombardero experimental no tripulado de la Boeing, apareció en X-Combat X-Combat Young Assault, utilizado por Martini Security. Bueno, empecemos. La estructura imprimible tiene partes en cartulina y aparte también tiene esas partes de los planos, que están mal cortados, están así mal cortados para pegarlos en madera balsa. Una vez que ya se ve en madera balsa, recién se corta como debe ser. Luego se pega en la sección horizontal, en cartulina, así como ven ahí, y utilizan lija para crearle superficie suave. Luego utilizamos la sección vertical, no se olviden de hacer las ranuras, luego las separamos en la parte de arriba y en la parte de abajo igual con la sección central. No se olviden que las ranuras tienen que ser opuestas para que puedan encajar. Eso es para todos los aviones. Se encaja la sección central, luego la sección longitudinal. La parte de la entrada de aire o el intake se pega en papel negro primero, luego se intercepta. hacen lo mismo con la parte de abajo. Hacen lo mismo con la parte de abajo. Todas esas superficies blancas tienen que pegarlas con papel negro, como pueden ver ahí. Luego se rellena todo con tecnopor y se lija para crear así esa superficie suave. Y luego la parte sobrante de papel negro la envuelven hasta la parte exterior. Luego utilizamos los planos para hacer ese ángulo y forrarlo con papel gris. Luego seguimos forrando la parte superior. Como tiene mucha curva, doble curvatura para horizontales y transversales. Ustedes tienen que ir cortando y pegando de tal manera que no le quede globos de aire. Lo mismo con la parte inferior. Luego utilizamos así una línea doble de papel gris y con los planos cortamos el ángulo para pegarlo en los bordes. Se van los bordes frontales. De tal manera que vuelva arriba y abajo. Luego seguimos pegando las alas. Luego utilizamos esa sección grande, forrandolas, doblándolas por el centro. Y con los planos cortamos el ángulo para pegarlo en la parte que sigue de las alas. Hacemos lo mismo con la otra ala. Y ya tenemos todo forrado. Luego, esos detalles los tuvimos que calcar en papel gris. Esos los calcamos en papel negro. Hay pequeños cuadrados también. Tenemos que utilizar los planos. y por la parte de abajo las armas de bahía y la parte de las llantas. Muchas gracias. Gracias a mi patrocinador Jung Won Choi. Y Aces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.